Cuando no puedes contestar el teléfono, los mensajes de texto de Facebook o Skype, o simplemente no deseas hacerlo, deja que TextBack sea tu contestador automático, con mensajes creados por ti. Puedes asignar tus mensajes a contactos o grupos específicos. Sea cual sea tu ocupación o actividad, no dejes que tus contactos crean que los ignoras. Es fácil de usar y además es gratis. Una vez hayas instalado TextBack en tu teléfono, comienza a crear mensajes específicos y asignarlos a tus contactos y grupos. Puedes crear una cantidad ilimitada de mensajes individuales o grupales. Usa TextBack para responder a los invitados de tus fiestas y eventos, y crea un mensaje de bienvenida con los detalles de tu evento. Puedes ver los mensajes enviados y a quién fueron enviados en la lista de historial de mensajes. Instala ya esta aplicación en www.textbackup.com. TextBack te ayuda a proteger tus relaciones, amistades y hasta la vida.